Vamos a liberar a Cómo Se Llame, que definitivamente me importa tanto que me sé su nombre. Aquí estás, querido Cómo Se Llame. A Live Street no le debería pasar nada, debería ir. Hola, querido Cómo Te Llames. Ahora sí, ahora es cuando vas a ir loco. Eso ha subido ahí el suelo. Bien, fantástico. Vas a salir de este edificio o te vas a quedar dentro de vivir toda la vida. Y muera la nave Zika, que es evidente que es súper pequeña, pero en realidad no. Pero vamos, tú lo ves y dices, eso tiene el tamaño de un coche de estos que montas, súper pequeñico. Pero no, supone que eso es una nave de la muerte. Sin embargo, las texturas no se han molestado en hacerlas más pequeñas. Y es enano. Cuidado la nave, oh Dios mío. Les impone muchísimo. Es tan grande que ahora sí que parece más grande que antes, porque antes me cago en toda la enana. Bien, supongo. ¿Qué ha hecho la nave? ¡Ajá! Espera, espera, espera. ¿Queréis ver perspectiva que no tiene sentido? ¿Quieres recordar cómo era esto? Ese tío no es así de grande. Ese tío no puede ser así de grande. La isla de la que ha salido es mucho más pequeña. Y creo que la nave sigue cambiando de tamaño según le apetece. ¿Es una nave que puede cambiar de tamaño? ¿Es lo que ocurre? Porque esa nave ahora tiene el tamaño de un coche. Y Karul es más grande que eso. Pero bien, mira, esa es la isla. Esa es la isla de donde ha salido. Es más grande que la isla de donde ha salido. Es todo muy bizarro, porque sí. ¡Vuelta! Podemos extraer una nave que definitivamente tiene el tamaño de... Algo así. Más o menos. No lo sé. Tamaño de un coche normal. Pero el caso es que hemos liberado esto y madre mía qué espacio que hay. Que te da oportunidad de poner cualquier cosa y puedes poner una mesa, una alfombra, un lo que sea. Y esto se queda acogedor. Fantástico. Pero vamos. ¿Y cómo ha salido el bicho? Porque por la puerta, por la puerta no ha podido salir. Todos locos. Aunque la isla también acaba de hacerse más pequeña, pero vamos. Perspectiva forzada. ¡Bien! Bien, 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 bien. Vamos a enfrentarnos al puñetero jefe final, que definitivamente me acuerdo dónde está. ¿Jefe? ¿Está usted ahí? Se veía súper evidentemente, pero ahora no lo veo. Jefe. ¿Dónde coño estás? Querido jefe final. Alabado jefe final. Hacemos una cosa antes. Antes de enfrentarnos al jefe final y, pese a mi más enérgica protesta, debería hacer primero el jefe final al 100% y luego al 100%... No, que le den por culo. El jefe se hace una vez y ya está, que es muy largo. ¿Con qué jefe? ¡Tini! ¡Tini! Definitivamente contigo es con quien quería ir. ¡Uf! Vamos a hacer... Lo que definitivamente estaba deseando hacer todo este tiempo y que definitivamente no va a salir mal de ninguna forma y lo conseguiremos a la primera. Peor que los castores, peor que todas las cosas. ¿Cuánto tiempo tardaremos? Hagan sus apuestas. Tres semanas, cinco semanas. Nunca, jamás, porque es imposible y está bugueado de narices. Hagamos de paparazzi. Por última vez. Por última vez. Y no era en el faro, puede que fuera por aquí. Aunque honestamente, no me acuerdo. Tenía que tocar la música, tenía que tocar la canción, aunque sí, de eso me acuerdo. Y se abrió una puerta y yo entraba por esa puerta. Feliz y desconocido de mi futuro que me espera. Porque esto va a ser una risa. Y debería bucear en lugar de volar como los idiotas, pero oye. Yo a lo mío. Esto es la última frontera. Aquí se decide todo. Afortunadamente creo que no hace falta que tenga el nivel del agua más bajo. ¿Ahora es cuando? Que todavía no. Estamos emocionándonos. Número cinco, no recuerdo dónde estaba. Tengo límite de tiempo casi seguro. ¿Por qué? Y creo que había un teletransporte para llegar antes, pero que le den. No, está muy lejos. ¿Dónde estará el número cinco? Tenía que haberlo mirado antes. Número cinco, número cinco. Por el lado, por la izquierda, por aquí. Me están viniendo flashbacks. Eso siempre es bueno. Suele querer decir... Que es un momento no traumático en absoluto. Vamos para acá. Hagámoslo rápido. Que no se dé cuenta. ¿Por qué no estás en verde? ¿Por qué no estás en verde? ¿Por qué nunca te pones en verde? Me gustaría saberlo. No te creas que no. Es algo que he hecho. Es algo que he dicho. ¿Por qué no podemos llevarnos bien, sencillamente? Eres el 1% que me está tocando los huevos. Si es que me está mirando. Es que no se pone la cara en verde. Tengo... Estabas en plano y lo sabes. Has sido fotografiada. Has sido pillada por la cámara oculta. No puedes esconderte. Cuéntanos tus secretos. ¿Qué haces? ¿Cómo te va tu relación? ¿Cómo te va en lo personal? ¿En lo profesional? Estás... Ahora que eres una triunfadora... ¿Qué cojones hago para sacarte una puta foto? Más coba no te puedo dar. Literalmente no se me ocurren más cosas bonitas que decirte. Estupidada hija de perra. Que eres lo único que se interpone en mi camino. Hola. Estoy en menor resolución y por algún motivo eso harás que funcione. Me cago en tu puta calavera. Guau. Literalmente he tenido que... Cambiar la resolución de... De esto para que la textura no actúe de formas extrañas. Tengo que cambiar la resolución del emulador porque... No sé. Con los... Con los estés que tenía... El hada era infotografiable. Lo cual es definitivamente bueno. Te saca la foto. No lo veo porque estoy entre los barrotes. ¡Sí! Le saca la foto. Haciéndole la foto. Al puto barrote. ¡Bien hecho! Veste a tomar por fantástico. Vámonos de aquí para no volver nunca. Y por vámonos quiero decir que puedo salir del nivel aquí si quiero. Así que fuera a tomar por culo de aquí. Se acabó. Fin. No había nada. Nada en absoluto. No quería tocarle a esto porque ahora estoy jugando una resolución más baja. Esto se ve como el culo y esto es una mierda. Y la voy a liar parda en el vídeo. Esto se va a ver fatal. En otras palabras. La he liado parda. Así que... ¡Ya está! ¡Vamos! Ahora sí el eje de final me cago en todas las hadas. Mil veces. Y eso. Eso. Ahora... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! Es problema. ¡Oh Dios! ¡Vale! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy! ¡Ya está! Bien. He vuelto. No he vuelto a entrar ahí dentro sin que... ¡Vale! ¡Ya estoy! Ahora sí. Tú a tomar por culo, amor. Y... Solo porque sí. Ahora es cuando vamos a hacer el imbécil. Al conseguir la última banana que puede o puede que no, no me la vayan a dar por no haber rotado al jefe todavía. La del 101%. Porque sí. Necesito tener todo, creo, para que me dé el 101%. Y ahora lo comprobaré en un segundo. Voy a comprobar qué porcentaje tengo. Porque me falta la última... Tengo todas las hadas, pero me falta una cosa que te dan por tener todas las hadas. ¿Qué es? ¿Dónde están las opciones? ¿Cómo veo mi porcentaje? Eso es un problema. Me falta un enfrentamiento. Me falta un coliseo. Vanas doradas. 200 de 200. 9 de 10. 8 de 8. 40. 1. 20. 1. 40. Otra vez 200. ¿Dónde coño está este coliseo? ¿Por qué me falta un coliseo? ¿De dónde ha salido? ¿Alguien sabe dónde está el coliseo? Que aparentemente aquí hay dos. Y es la única zona donde hay dos. Pero bueno, que le den por saco. Esto lo puedo hacer ya, así que lo voy a hacer. ¿Por qué me falta un coliseo? Y tú entras. ¿Buscar un momento en Game Pass o alguna cosa? ¿Dónde coño hay un coliseo aquí? Porque había un coliseo en la zona del jefe, pero... En la zona del jefe, no. En la última zona de la prueba de tiempo, pero no coliseo. O sea, no aquí. Oh, Tini, has rescatado a todas las hadas bananas y has devuelto la paz de la hada banana. Gracias, ahora te puedo revelar nuestro secreto. Teníamos también una banana, jodete. Pero esta no tiene... Bueno. Tini, gracias de nuevo. El reino de la banana estará eternamente agradecida a ti y a tus amigos. Hemos secuestrado una banana pa' joder. De gracias, hija de perra, que además no se os puede fotografiar, que sois lo peor. Y esta banana es más mejor porque tiene el logotipo de Rareware. Un logotipo que no me vuelves a ver nunca más porque están más muertos que la hostia. 6 de 5, 200, una banana. Me falta una corona aparentemente... Fantástico. ¿Dónde está esa corona? ¿En el vestíbulo de la selva de setas? ¿Así? No, no, eso le... ¿Y en la casa de Snide está hecho también? No, no puede ser. ¿En el primer mundo? Vamos a comprobarlo, pero... Uy, ya no es el 100% completado porque me falta una corona. Aunque tengo más balanas de las posibles. Porque sí, pero ¿dónde cojones estaba? ¿Por aquí? Supongo que tiene que ser el vestíbulo de la sala de setas, pero no. De la sala de setas. ¿Arriba? ¿En la isla esa? No, no. ¿No? ¿Sí? No. Tiene que estar hecha. Buenos días. A ver, voy a comprar en la primera partida de todas, pero no creo. Y voy a comprar el vestíbulo de esa sala. Aquí definitivamente no hay naaa algo. Aquí hay algo. Que no sé si hice o no hice. Las otras es el cañón ya, pero también aquí hay algo que no recuerdo si he hecho o no he hecho. Pero también puede ser esta, porque técnicamente es un bosque o algo así que más da. Esto lo hice ya. Creo que debía ser una banana sin más. Esto he debido a hacerlo ya. Solo por si acaso. No vaya a ser. Que inutilidad. Fantástico. Siento que he perdido mi tiempo. Y hablando de tiempo, para ir allí puedo ir o con Didi o con cualquiera con el cañón. Vamos con el cañón. Aunque con Didi volando puede que haya algo por ahí, pero vamos. Maldita sea. Esto no se termina nunca. Parece que se va a terminar de repente y no. No. Es con Chunky haciéndose invisible. Pero no hay nada de Chunky otra vez. ¡Ah, mira! Ya he encontrado lo que estábamos buscando. Hemos encontrado antes a Lada que esto. Manda huevos. Esto es la nave que se ha estrellado, que por cierto ahora es mucho más grande que lo era antes. Pero detalles. Sin importancia. Creo que era ese cañón. Puede que fuera ese cañón. Aquí está el jefe y eso. Cuando queramos ir, vamos. Pero me falta un coliseo totalmente innecesario. Me cago en los monos. ¿Con Chunky haciéndose invisible, pero fumáis droga? Puede estar aquí, pero ¿dónde está para hacerme invisible con Chunky? ¿Esto cuándo tiempo llevo aquí? ¡Esto es un complot! Esto no puede ser. ¿Cuándo? ¿Por qué hay todas esas cosas que no veo? ¿Cuándo se ha abierto eso? La cámara nunca ha apuntado para allá, pero me puse en primera persona para... ¡Ah, todos locos! Soy invisible, hágase el coliseo al azar, porque sí... No, se me hubiera ocurrido en un millón de años. ¡La madre que le parió! ¡Haga este altercado! ¡Fantástico! Creo que me voy a quedar aquí y dar volteretas. Ataque voltereta. No va a funcionar. No va a funcionar. Apenas hay que aguantar un minuto. Oye, tío. No vale que me estoy levantando. Eh, dos veces seguidas. No. Estás abusando de tu suerte aquí un poco de más. Ah, el gordo sale bastante lento. Entonces, voy a spamear esto con relativa facilidad y con comodidad. Pero ya está. Me cago en la virgen. Yo quiero mi cien... He conseguido el 101% después de la banana de las hadas. Lo difícil que es eso. Generalmente, la última banana que consigues es... La banana de Rare. Y es como... ¡Guau! Lo tenemos ya todo maravilloso. Eso ha sido trampa. Eso ha sido trampa. Me tienes que dejar poderme levantar antes de pegarme. Hijo de perra. Porque ya me dirás qué hago ahí. ¡Fantástico! Qué mejor de creerse que has terminado una cosa que tenerla que volver a repetir. Eso sí, me premole. Ahora, haré eso directamente en lugar de tonterías. Porque ya verías los juegos para que los quieran. Y ahora sí. Ahora ya prácticamente ya... Salvo que de repente aparezca un nuevo coleccionable en el horizonte. Está terminado. Casi está terminado. Pero tal vez... ¡Ataque injusto! Pero Dios. Qué cortada de rollo siempre. No podemos temear esto nunca. De repente... ¡No te falta otro hada! Aunque ya me han dado la banana del hada con el símbolo de Rare. Cómo les gustan coleccionar cosas estas de que... ¡No me toquen los huevos! Pero si me ha dado de refilón. Si eso no me ha dado ni nada. Si no me he dado cuenta. Si no lo he sentido. ¿Por qué de repente eso me tira muchísimo y las explosiones gigantes me tiran una mierda para atrás? ¡Anda y veste! ¡Por ahí! El caso es no terminarse. ¿Cuánto tiempo podremos dar más voltietas en el aire o algo? Es la respuesta a las voltietas en el aire. Eso no era lo que quería hacer. Si alguien piensa que era lo que quería hacer se equivoca. Aunque a lo mejor debería no hacer esas cosas. Y entonces no pasaba. Lo peor de todo es que tengo doscientas unas bananas. La meta del juego es conseguir bananas. ¿Para qué coño sirve una corona? Que además a Chunky no le gusta pelear. Si es pacifista. Mete hostias como panes pero porque es un poco borrico de pueblo. Pero ya está. No porque le guste pelear. No es culpa suya que el mundo es injusto y le obligue a pelear. Mira a qué jode. Y luego el jefe nos lo pasaremos a la primera. Como si lo viera. El jefe final. Luego los jefes me los paso en un puto suspiro. Y en las tonterías me tiro aquí todo el tiempo muerto. Tres minutos, cuatro para hacer esto. Que debería durar técnicamente uno. Es de lo que se trata. Fabuloso. Y tú mueres. A ver si respawn mea después de esto. Desgraciado. No me mandas cojones. Pues ahora me pienso tirar al barranco. Ni aunque no haya enemigos. Me cago en... Bien. En lugar de que la última banana con el símbolo de reyes sea el momento especial para hacer 101% es... Una corona al azar que había por ahí. Que no sé cómo demonios... No hemos visto eso. Pero ya me da igual. Tengo cosas. Tengo muchas cosas. Mirad todas mis cosas. Cosas. Más cosas. Más cosas. Más cosas aún. Y aún más cosas. Una cosa más. Ahí va otra. Y aquí también hay una. Y esto es lo de antes pero de otra vez. Ya está. Hemos hecho 101% cosas. Me cago en San Pito Pato. Vamos a por el jefe. Pero ya. Utilizando el método más directo. Me cago en las cosas. Jefe. Ahora sí. Me cago en las cosas. Me cago en las cosas.